¡Hola! 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 El título ya lo dice, así que vamos a contaros cómo trabajamos nosotros desde casa. Con el tiempo nos hemos dado cuenta de que es muy importante tener unas pautas y seguir unas normas para que tu trabajo sea mucho más productivo. Y para que Sara no se coma 50 kilos de chocolate. Sí, lo mejor es no comprarlo. Evitar las tentaciones. Así que nada, en este vídeo vamos a explicar una serie de pautas que nosotros hemos aplicado para trabajar más eficientemente, más productivo y mejor desde casa. Y vamos a ver un poco todos los cambios que hemos hecho en la casa. Sí, porque hay que decir que nosotros no empezamos así. O sea, ni era este espacio, ni éramos los dos al principio. O sea, la cosa ha ido evolucionando. Y a medida que ha ido evolucionando, pues nosotros nos hemos ido adaptando, hemos ido haciendo cambios. Claro, al principio teníamos una de las habitaciones pequeñas de la casa para estar los dos. Y a medida que fue pasando el tiempo, fuimos incorporando artilugia, artefactos, cámaras, flashes... Hasta que ya no cabíamos. Sí. Y ahí fue cuando decidimos mudarnos de habitación. Entonces, como teníamos ese problema de la habitación, lo que hicimos fue una mudanza interior dentro de la casa y cambiamos todas las habitaciones de la casa. El estudio se convirtió en la habitación más grande y la habitación más pequeña se convirtió en nuestro cuarto. Fueron unos días de super caos, la casa estaba llena de trastos, no podíamos pasar por los pasillos. Ya veis, imaginaos, vaciamos los armarios de la ropa. Los armarios con todas las cajas de cosas que hemos ido guardando este tiempo. Y tardamos tres días en volver a la normalidad. Pero ahora estamos muy contentos de tener un espacio mucho más grande. Creemos que es súper importante que uno se sienta a gusto en su lugar de trabajo porque, bueno, al final pues... Vas a pasar muchas horas dentro de ese lugar de trabajo, necesitas sentirte espacioso, que sea tuyo, adaptarlo... Y a raíz de todo este rollo que estamos soltando en la intro, pues viene el primer punto. La primera decisión que nosotros tomamos a la hora de establecer nuestro punto de trabajo fue la siguiente. Y nos vamos a llevar la cámara para hacer la entrada. Aquello que se vea en el final es una de las primeras medidas que tomamos a la hora de hacer teletrabajo o de marcarnos unas pautas para trabajar desde casa. El primer cambio que hicimos fue dividir la casa en dos. Lo dice el papel. Oficina de aquí para allá, casa de aquí para allá. De aquí para allá se trabaja y de aquí para allá se come, se duerme, se bebe, se vive. Dio la casualidad que la última habitación es la que nos da la oficina y de la habitación de la oficina hacia el otro lado es la casa donde hacemos la vida normal. Oficina, casa. Oficina, casa. Trabajo, no trabajo. Dentro de nuestro espacio de trabajo también tenemos un rincón donde aprovechamos los momentos que queremos desconectar a lo mejor de las pantallas y así también nos obligamos a estar aquí y no tenernos que ir al comedor como excusa. No, no. Tenemos ahí una silla y si queremos descansar o desconectar nos quedamos ahí. Para nosotros también es muy importante tener el espacio limpio. Limpio queremos decir que no esté muy cargado a lo mejor de papeles o cargado de objetos que nos puedan ya no distraer, sino que nos hagan sentir que sea un espacio en el que no nos sentimos cómodos. Entonces intentamos que en la mesa no hay absolutamente nada. Eso sí, es importante tener muchos cajones porque si no ya me dirás tú donde lo meteremos todo. En cuanto a los horarios, nosotros intentamos siempre empezar antes de las 9 de la mañana. Hay días que a las 7 ya estamos en pie, hay días que nos despertamos un poco más tarde, pero por lo general a las 9 tenemos que estar ya trabajando. Entonces lo primero que hacemos es dividirnos el trabajo, en este caso como somos dos, intentamos dividirnos las tareas. Uno hace una cosa mientras el otro hace la otra. Y normalmente empezamos siempre por los e-mails. Sí, miramos a primera hora de la mañana, miramos todos los e-mails que tenemos, nos los repartimos dependiendo de los asuntos que sean. Y después de eso, pues empezamos a trabajar repartiéndonos las tareas. Es verdad que entre nosotros tenemos bastante bien organizado qué hace cada uno. Y eso nos ayuda también mucho a optimizar el tiempo. Entonces sé que si yo me tengo que poner con los contratos, pues Sara a lo mejor está editando, o yo luego me paso a organizar Instagram y Sara luego continúa editando. Y yo luego... Porque sí, es así. Hay una cantidad de cosas que te tienes que organizar y no todas las tareas conllevan el mismo tiempo. Hay tareas que llevan 10 horas o 20 horas y hay otras que se hacen en menos de una hora. Entonces ser consciente de lo que dura cada tarea es clave a la hora de organizar el día a día, la semana, el mes... Con eso te aseguras, pues, tener todo planificado... Y llegar a tiempo a todas las entregas. Y poderte adaptar también en el horario. Otro punto muy importante cuando hablamos del repartimiento de tareas o de tener claro qué trabajos tienes que hacer ese día, para nosotros es muy importante tener o una libreta o en nuestro caso una pizarra. Nosotros en la pizarra siempre apuntamos los objetivos del día, los objetivos de la semana, los objetivos del mes, los objetivos del año... Ahí lo apuntamos todo. Porque es muy reconfortante ir viendo que esos objetivos los vas cumpliendo. Porque cada vez que vamos haciendo uno lo vamos marcando. Sí, y esto es mágico. O sea, da una satisfacción personal cuando lo hace... Y me está echando 50 cosas, 100 cosas... 200, 1000, 1 millón... Esto fuera. Vamos, Pati. Y dentro de esa pizarra las separamos en varias partes, donde ponemos los proyectos que tenemos pendientes, los proyectos que... Son los que están por llegar y los que nos gustaría hacer. Cuando miramos la pizarra no es solo una sensación de agobio de que tengo 50 cosas por hacer, sino que también estamos pensando en todas aquellas cosas que nos gustaría hacer y que en algún momento que tachemos un montón de cosas... Vendrán las otras. Vendrán las otras. Entonces es una evolución que te ayuda a saber dónde estás, a saber dónde estarás y a vivir el día a día con lo que tienes que hacer. Y ahora vamos a presentaros el demonio de todos los que trabajamos en casa. ¡El móvil! Este pequeño que lo tenemos todo el día enchufado es el verdadero problema de cuando trabajamos desde casa, así que... Hay que meterlo en el cajón, echarle un candado y tirarlo al mar. Y se marchó. El truco que seguimos nosotros con el móvil, a medida de lo posible, es siempre dejarlo en modo noche porque sabemos que nos van a llegar las llamadas más importantes. Si tenemos un día que queremos centrarnos en un único proyecto y no queremos despistarnos, lo ponemos en modo noche y sabemos que no nos va a llegar información innecesaria. A todo esto, mientras está hablando la Sara, están ya 40 mensajes, 40 Instagram... Es que soy muy importante, ¿verdad? Es que es influencia en la niña. Si quitamos el móvil y lo guardamos, nos quitamos muchas tentaciones porque dentro del móvil no solo está el Instagram, no solo está el correo, sino que está el videojuego del Pokémon. Las notificaciones de Bershka. El Pinterest, que cuando caes dentro ya no puedes escaparte nunca más. Twitter, total. Lo que hacemos, ponemos el WhatsApp web, nos sirve como si fuera un correo electrónico. Lo que sí que intentamos responder, pues los mensajes que creemos que son importantes de responder al momento y los demás los dejamos a lo mejor al mediodía o cuando estamos ya a punto de acabar nuestra jornada. Así evitamos que nos pasemos hora y hora y hora y hora. El móvil nos avisa de cuántas horas pasamos al día en el móvil y cuando lo miras es preocupante. ¡Cagas! Son unas cuantas. Sí, a mí el otro día me dijo de media 5 y ahora que estamos en pleno confinamiento, yo ya, bueno, paso, no lo quiero ni ver. 24 horas, 24-7. Otra recomendación importante es tener una botella de agua de 2 litros, de 5, de 10, porque así te vas a evitar mucho iras y venidas a la cocina y no solo porque desconectes un poco y te vayas del ordenador. No, porque ya tienes la excusa de ¡Ay, voy a por agua! ¿Agua? Agua no. Acaba... Con el fuet, con el pan, con lo que haya. Da igual. El chocolate, los doritos, las patatas... ¡Eh! ¡Asustado! Entonces eso, es importante tener una botella de agua en tu zona de trabajo y así pues evitas otra distracción. Evitas también que si te levantas pues acabe... ¡Uy! Voy a cerrar la cama. ¡Uy! Voy a quitar el polvo. ¡Uy! Ahora se me ha antojado limpiar el váter. Súper emocionante lavar un váter. Es que de camino a la cocina pues pasas por toda la casa y vas viendo las habitaciones. La cama, el lavabo, que acabas de tender la ropa, que la lavadora ha acabado. Entonces todo eso prohibido. O sea, estás trabajando. Ojo y ya se hará. Ojos que no ven, corazón que no siente. Y cuando acabe la jornada de trabajo, el horario, pues ya lo hará dentro de la planificación que has organizado la semana o dentro del tiempo que toque. Pero sí es verdad que cuando estás en casa trabajando tiendes mucho a dispersarte. Pero dispersarte a nivel Dios, a nivel épico. O sea, te vas a hacer un millón de cosas y no te das cuenta hasta que cuando miras el reloj y dices ¡Uy! Mierda, que son las 3 de la tarde! Intentar evitar todas esas distracciones y centrarte separándote del resto de la casa y quedándote en una habitación con tu agüita, con tu móvil bajo llave y contra todo pronóstico, ayuda mucho. ¿Qué? Y estos son nuestros trucos que nosotros intentamos siempre adaptar cuando trabajamos desde casa. Y... 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 Y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que te ayude. Estos son nuestros consejos que nos ayudan a llevar el trabajo mejor desde casa. Si vosotros tenéis alguno que creáis que podamos incluir, pues nos encantará leerlo. Y, como siempre, aquí abajo tenéis la caja de comentarios. Si tenéis algún comentario, como ha dicho Sara, pues aquí es el sitio de dejarnos. Dejarnos un like, suscribiros, activar la campanita y mandarnos un jamón por Navidad. Sí, sí. ¡Hasta pronto! Y a trabajar. Bueno, un poquito. Me voy a jugar a Play. Y a trabajar. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!